Elena, refugiada ucraniana de 75 años, convive con una discapacidad visual severa. Reside en Moldavia desde que empezó el conflicto. Una noche de abril se fue a dormir y a la mañana siguiente no podía ver. Fue al poco de recibir la noticia de que dos misiles habían impactado muy cerca del edificio donde vivía su hija en Ucrania. Desde entonces Elena no sabe nada de ella. Cree que está muerta. El mismo mes que Elena perdió a su hija, una madre ucraniana dio a luz a un bebé en el centro comunitario de Kisinau, donde vive la anciana. Elena va cada semana al centro de dignidad. Un servicio gestionado por Refugee Support Europe y apoyado por Acción contra el Hambre y Moldova for Peace, para coger alimentos de forma gratuita y llevárselos a la madre y al bebé. Soy Elisa, de Acción contra el Hambre. Estoy grabando este vídeo cerca de Palanca, paso fronterizo entre Moldavia y Ucrania. Justamente por este punto han cruzado más de 760.000 personas desde que comenzó la guerra. Nuestro equipo de emergencias se desplegó aquí pocos días después del inicio del conflicto para ayudar a las personas que huían de la guerra. Fuimos una de las primeras organizaciones humanitarias en llegar hasta aquí. Aurelia es cocinera. Cuando comenzó la guerra, el centro donde trabajaba se convirtió en refugio y lugar de comidas calientes para todas las personas refugiadas ucranianas que cruzaban la frontera cada día. Durante el pico de afluencia, Aurelia apenas dormía tres horas cada noche y trabajaba sin descanso para cocinar y ayudar a las personas que huían de la guerra. Acción contra el Hambre y su socio local, Comunitas, empezaron a apoyar esta cocina desde el principio y siguen haciéndolo desde entonces. Durante los primeros meses, lo primero que hicimos fue asegurar las necesidades básicas de esas miles de personas refugiadas que cruzaban cada día la frontera. Algunas de nuestras actividades fueron ofrecer comidas calientes, kits de higiene y limpieza, instalamos puntos de electricidad para cargar teléfonos móviles para poderse comunicar y también repartimos mantas, ya que al tratarse de invierno las temperaturas eran extremadamente bajas. En tres meses atendimos a más de 25.000 personas. Estamos distribuyendo comida caliente a personas refugiadas que llegan de Ucrania en autobuses de evacuación. Desde hace un año estamos aquí con nuestro socio local, Comunitas, distribuyendo comida. Al principio el flujo de personas era alrededor de 2.000 al día. Ahora son entre 30 y 40, aunque se espera que aumente el flujo y el conflicto se recrutece a medida que nos acercamos al primer aniversario del inicio del conflicto. Os sigo contando. Herodina es una mujer moldava de 25 años que vive en Kisnau con su marido. Hace un año y medio dio a luz a la pequeña Anastasia. Herodina está recibiendo asesoramiento sobre lactancia materna de Alina Smurum, cofundadora y consejera principal de MAMICA, proyecto que apoya Acción contra el Hambre. Gracias a él ha conseguido establecer una lactancia sin dolor para ella y asegurar una buena nutrición y salud para su bebé. A los pocos meses del inicio de la emergencia abrimos nuestra oficina en Moldavia para seguir dando soporte a las personas refugiadas ucranianas, pero también a las familias moldavas más vulnerables. Moldavia es uno de los países más desatendidos y de los más pobres de Europa. Con dos millones y medio de habitantes, es el país que más personas refugiadas ha acogido en proporción a su población. Acción contra el Hambre trabaja en Polonia, Rumanía y dentro de Ucrania para atender a las víctimas del conflicto. Y así lo hacemos para llegar a todas las víctimas. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.